Sí, me auto presento, me auto... Bueno, voy a hablar de Nexa. Primero antes que nada quiera saber ¿Quién sabe qué... O sea, que Nexa existe antes de saber escucharla? Bien, la mirada. ¿Quién biótipo la documentación al virus? Bien, 10%. Bueno, ¿la viste? No, no. Bueno. Bueno, ¿quién jugó a un proyecto de Nexa? Perfecto. Y alguien tipo, mandó, desployó algo, o mandó algo... No, producción. No, alguien mande algo en producción, por favor. No, mentira. Hoy me interé que el search de PMJS es tu soma Nexa. Así que, tipo, eso me da una cierta pauta. Puedes poner a producción. Bien, buenísimo. Así que ahora me puedo presentar. Bueno, perdón. Me llamo Dan. Soy producción en Twitter y en GitHub. Y en la vida. Y en la vida real. Soy Dan. También es para los amigos. Yo soy desarrollador web. En LAN, o sea, durante mucho tiempo me dediqué a hacer... laburé en startups, laburé en agencias, y siempre tuve como un enganche, y laburé mucho con medios. Así que eso me llevó a que el año pasado sacó un fellowship que da Mozilla, Mozilla Foundation, que básicamente mete gente de distintos backgrounds en medios para hacer innovación. Se llama Open News, la organización que estaba dentro de Mozilla hace un mes, está afuera, es como su propia ONG ahora, digamos. Y bueno, y a mí me metieron en el New York Times para trabajar con un proyecto que se llama Core Project. Así que me metí por un año, laburé en esto, que básicamente es un proyecto de Mozilla con el Times, y el Washington Post, para mejorar las comunidades online de los medios. ¿Y en qué se traduce eso? Es decir, tuvo un montón de investigación, y por otro lado, más que nada, lo que yo hacía era algo de experimentación y parte del software core, que por ejemplo, una de las cosas que hicimos es un sistema de comentarios. Como vieron que entran a un sitio web y tienen cierre la realidad de los comentarios, se quieren matar, espero que ninguno de ustedes sean los que comentan ahí, porque son muy crueles. Pero, ahí están los comentarios, bueno. Entonces, los comentarios como que no ayudan mucho a la comunicación, no ayudan mucho a que sea un safe place, que la gente esté contenta y que podamos construir en vez de guardiarnos entre nosotros. Entonces, bueno, hicimos algo así, hicimos otra herramienta más de unidireccional, tipo Google Forms, donde los periodistas pueden preguntarle a los lectores algunas cosas. Así que ese fue parte de mi laburo. Otra parte del fellowship era hacer mis proyectos personales, y obviamente fui a tlasearla, porque tenía tiempo para... O sea, cuando no tenía tiempo para hacerlo, igual lo hacía, ahora tenía que pagar para flashearla, y hice esto ya a Boliviar, entre otras cosas, que es, si entra a boliviar.com, tiene un editor de texto a la izquierda, y ustedes escriben el emoji natural, con L, y trata de entender lo que quisieron decir, y crear una escena de realidad virtual por ustedes. El otro día, no sé, alguno vino a Nardos, bueno, en Nardos hablé sobre esto, espero que me hayan escuchado, si no está el video por ahí, pero bueno, hice mucha realidad virtual, y una de las cosas que se me ha pasado, parte en tiempo libre y parte en tiempo de laburo, fue colaborar con Nex, que es de lo que voy a ver ganar ahora. Y además, como Dante Prozán, le gusta jugar al fútbol, participo de Meetup.js, es de Fede Abad, que me encanta barrearlo en todas las charlas. Pasé un gol, y lo vamos a pasar para el segundo, para que... para humillar un poco. Creo que Pablo estaba en esa charla, en esa charla, en ese partido. Ay, perdón, y esto va, para mí se llama Meetup.jsFootball, que es todo en las semanas, donde yo estoy yendo a jugar al fútbol con gente de Javascript, y a lo que vas a hacer está bueno. Creo que en un channel es gato. Bueno, eso. Mira, tengo una introducción. Me era gara que pasaste un par de momentos. ¿No me tengo huevo para tomar un rato mientras veas el video? Perfecto. Bueno, eso, bueno, vamos a hablar en serio. ¿Por qué me puse a colaborar con Next? O sea, yo empecé a colaborar con Guille antes de ser de Trainworks, uno de los ya vamos cinco autores. En realidad, para qué soy un core contributor. Pero bueno, poné. La cosa es que yo venía muy frustrado con todo el problema del tooling, como ustedes creíste de Javascript para Tigre, que es, che, ahora para hacer un sitio web necesito instalarme un web para... Eh, bueno, perdón Victor, no llegues, enviar, instalarme un webpack, instalarme un Babel, configurar 28 cosas... Ah, pedir, perfecto, ahora puedo pasar lo mismo. Eh, bueno, y configurar mil cosas. Entonces, por ejemplo, yo una de las cosas que he enseñado a un día pasado, hablando de contenido español, Hice un tutorial de cómo empezar un proyecto con Webpack, Babel y Pryat Pryat es un framework tipo React pero más chiquito, está buenísimo, véanlo En español, después lo traduzco en inglés pero empecé en español Lo pueden ver en Youtube Y el tema, el principal es esto Tipo, una hora, una hora para configurar un proyecto Que no hace nada, es tipo media página Entonces estaba muy muy frustrado Y le dije tipo, che, vos seguro que estás laburando en algo así Y bueno, y ahí me contó de Next Y ahí nos puso a laburar Básicamente Next, como dice el motto, digamos Es un framework minimalista para hacer aplicaciones React y server-as-site O a mí me gusta más llamar la Universal Apps Es esas aplicaciones donde vos empezás tirando tu HTML Digamos, empezás a rendir en el servidor y después haces keep up en el frontend Alguien no sabe que es esto de... O sea, alguien nunca vio este tema de empezar en el server y seguir en el frontend? Porque puedo explicarlo más Es súper común Bueno, lo vas a ver, perfecto Bueno, la cosa es que... O sea, en 1999 teníamos un HTML Tipo en el servidor decíamos, pues esto es un HTML y lo tiramos al cliente Y eso funcionaba y estaba buenísimo En el 2007, o 5 que agarra Google Maps y todas estas aplicaciones Empezó a hacer esta single-press application que era... Te tiramos un montón de JavaScript Y después, todo anda re lindo y rapidísimo en el navegador Pero... Te está bajando toda la aplicación entera O sea, no importa donde entres, te bajás toda la... Y lo que pasa bien es que siempre como el HTML también hace una cuenta chiquitita Pero hay como un JavaScript que tiene que... Digamos que manejar toda la... Y el gran problema de eso en realidad es que tenés que bajarte toda la aplicación Para entrar un pedacito chiquitito Y también... Que tenés que parciarlo Parciar cada script Incluso muchos se van a imaginar para la mobile Que ahora los teléfonos no... O sea, no tienen tan buen hardware como tu computadora, todo esto Es que el problema no está en bajarte un bundle Incluso podés cipiar, podés bajar el peso Pero parciar cada script es un quilombo Y tarda mucho Entonces... ¿Qué hacemos? Tipo... Que refresque F5 cada vez O que refresque toda la página cada vez que quiero cambiar de página O que me tarde un millón de años para ver el cliente así Y la solución que están planteando la mayoría de la gente es Bueno, pará Tirar un HTML Como hacíamos en 1999 Y después que eso como lo agarre la aplicación y siga laburando Y eso me parece como re obvio Es muy difícil Porque como el JavaScript que le tirás abajo Tienes que entender que está pasando en la aplicación Agarrar ahí Agarrar la data No es que... Si yo fui a mi base de datos Y escupí HTML Después... Ir de nuevo desde el navegador Y volver a pedir la base de datos Es como... Bueno... Aprovechá que ya pedí la data en la base de datos Y en el HTML este Escupíle también la data Para que yo también pueda entender que está pasando Yo uso en Universal Labs No... No es que... Bueno, esto que no están en la ida Perfecto Bueno, eso es lo que hace Next ¿No? El problema es que Es muy difícil como le dije Es como... El video que hice yo Ya habíéndolo hecha 1000 veces Me tarda una hora explicando la otra Más o menos para hacerlo rápido, NEXT te dice eso, te dice... Ah, me sentí esto... NEXT te ayuda a hacer esto, básicamente te dice si usas mi framework, va a estar todo bien y vas a poder hacer esto. Es que hacer la mano es un barro. Desde que salió a ser en octubre NEXT, hay un blog post, como el blog post fundacional que escribieron la gente de SAI, está el repo en GitHub, que hoy tenía más de 9000 despechas, o sea, es un blog que tiene mucha atracción, hay como 5 autores por contributors, hay 93 personas que pusieron código, y hubo 38 releases. 39 en realidad, porque hace un rato hubo no. Y bueno, ¿alguno fue la charla de Guilla Rauch en No Conf acá? Donde habló de NEXT. Ah, muy poca gente, oye. Bueno, voy a hacer un repaso sobre qué es NEXT, porque en realidad lo que yo hoy voy a hablar es qué cambió. Así que antes de mostrarles qué cambió, voy a mostrarles qué es lo que está pasando. ¿Cómo es esto de NEXT? Que es tipo, vos... Vos sos de este framework y estás todo bien, va a andar todo, vas a hacer cerveza rendering, vas a hacer muchas cosas re lindas para que les voy a contar. Toda la papa para mí... O sea, cada persona tiene otra motivación y le gusta otra cosa del framework, pero para mí toda la cosa de NEXT es... Lo que te está diciendo es, yo tengo un montón de constraints, yo tengo un montón de cosas que no podés hacer, en realidad hay muchas cosas que vos tenés que hacer como yo te digo, y si vos haces todo como yo te digo, va a ser un montón de beneficios. ¿Qué beneficios? Básicamente, universal rendering. O sea que, te voy a escupir el HTML y después, sin que vos tengas que saber qué está pasando, yo voy a agarrar y va a seguir funcionando, y cuando hagas clic, va a andar rapidísimo, y va a estar todo bien. Es routing, digamos, universal. Es como, si el tipo entra a barra, va a entrar a barra, va a entrar a barra, pero si haces clic desde el cliente, va a funcionar rápido. Hace automáticamente la idea del data, como la continuidad de data también, entre el cliente y el servidor, eso es muy importante, que es, alguien entra a mi home, y tengo que bajarme, no sé, tengo que ir a una API y volver con data. Entonces vos, como usuario, no sabés qué está pasando atrás, pero en el servidor, va a ir a buscarlo en el servidor, y después va a mandarle automáticamente la data al cliente, y va a seguir desde ahí. Y después tiene cosas como hace, tener una solución de CSS, vosotros no tenés que andar pensando qué hacer con CSS, que incluye, que eso parece fácil también, pero es un bardo, que te escupe los estilos en el CSS, en el HTML, cuando la persona entra a tu sitio, ya ve los estilos, no es como, viste, cuando entras a tu sitio, es tipo HTML y después empezás a ver cosas lindas, esto ya, o sea, ya antes que veas el contenido, ya ves el CSS, hace call splitting, que eso es muy importante, lo que explica antes, Google Maps era, en 2007, pero yo no, era, vos entrabas y te bajás a todo lado, la mayoría de las aplicaciones que entran, que van a andar rápido, en realidad te van a controlar. Esto lo que hace es inteligente, dice, por cada ruta que vos entres, si te vas a barra, te la vas solamente, y te bajás la información de Home. Si te vas a barra Out, solamente te va a caer la información de Out. Y vos no tenés que hacer nada, y el framework lo hace por vos. Hace algo que es muy lindo, que se llama Home Model Reloading, que según ustedes ya lo tienen, que es, para mí es tipo ya demasiado, o sea, yo estoy acostumbrado a un cambio en el editor de texto, refresh, y veo los cambios. Bueno, Home Model Reloading, no es ni siquiera que te refresca automáticamente, sino también que no te pierden los datos. O sea, yo estoy, no sé, estoy elaborando un listado de cosas, estoy en la página 5, hago save en el editor de texto, y sigo la página 5, pero con el nuevo contenido. Que parece muy bizarro, pero funciona bien. Te maneja los archivos estáticos, bien, con páginas lindas de 404 y 500, o sea, cuando te limpiaste con algo, y te marca los errores muy bien, y vos si querés lo podés customizar, pero ya lo hace por vos, o sea, no tenés que ir a hacerlo en 404, y cuando limpiaste y estás en dev mode, o sea, que estás laburando, te dice che, no cerras tu tag h1. Y por último, es fácil hacer deployments, en parte porque esto lo hace la gente de site, que tiene Now, que es este servicio donde es Now y funciona, si no estás en un proyecto de de Next, y escribís Now en la página y tenés instalado el paquete, funciona y entras a un nuevo relic y tenés todo. Es un montón. Perdón. Toda la idea, o sea, la explicación es muy poquito más que esto, así que la idea es que, primero, tengo dos objetivos. Una, que me hagan todas las preguntas que quieran, y la segunda, es que se hayan cebados para acabar con esto. Y la otra relacionada. Así que, cualquier pregunta que puedan interrumpir en este momento es un muy buen momento. Con este coso de fondo. En lo de Maxi Morales. Así que, sí. Tenías un item de S7 ahí, que creo que no te llamaste. Ah, bien. Buenísimo. Sí. O sea, Next usa Bb, no importa. Transpila el código, te vas a usar todo, en el 2015, 2016, un montón de cosas, y funciona por defecto. Y también hace el trasfile de React y toda la bola. Y hay una feature especial, que se usa mucho para desarrollar el código, y que se recomienda mucho cuando alguien la usa, que es Async Functions en realidad. Que es una feature de la que hablé de MrJ10, creo que hace un año. Que ahora les voy a mostrar un poquito como anda. Pero sí, o sea, vos entrás, y voy a les mostrar como, y ya tenés todo disponible para vos. Tenés que andar haciendo la hora que yo hice de configuración en el videíto de YouTube. Así que voy a empezar con la demo. ¿Pueden verla? No. Dígame cuándo venga. Fila 3, ya me ven. ¿Estamos bien? Estamos bien. Jóyame. No, no para reemplazar el test del oculista. Bueno. Defina hasta cuándo decir. Dale. Básicamente, lo único que yo ya hice, por las dudas, por si no andaba en internet, creé una carpeta, mkdir, para los que no saben. O tipo, clic derecho, no sé lo que quieran. Y, hice mpnit. es el comando mpn para crear un, tipo, para que te haga un package json que sea menos que acá. ¿Si? A ver si lo voy a dar un poquito mejor. Bueno, este es mi package json. Ah, y lo otro que hice fue instalar las dependencias que necesito, por si no andaba. Ese era el contenido que lo cual instalé antes. Este es el, 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 digamos, el package json que hace por defecto mpn cuando vos empezás. Y le instalé solo dos cosas. Esto es versión 1 de Next. ¿Si? Instale Next en sí, que es mpn install next. Y le instalé isomorphic fetch, por si quiero hacer algún ejemplo con data fetch. Pero, vamos a ver si lo hacemos. Pero no es requerido. O sea, en realidad, para arrancar solo con Next, estás bien. No hay confiación webpack, no hay babel, no hay nada loco. No hay una, tipo, es dos minutos. Dos minutos si andas bien internet, porque eso ya depende del tiempo. Bien. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Alguna duda? Genial. ¿Qué nos dice Next? Dice que hagamos un npm script. Voy a volar el test, porque nadie necesita testear. Y yo digo, cuando desarrolles, tienes que escribir, tienes que correr Next. ¿Está bien? Que es justamente el que te bajaste. Cuando hagas build, que ahora voy a explicar, corres Next build. Y cuando querés correr el servidor, digamos, en producción, haces Next. ¿Si? Obviamente es simple, pero también porque es una idea muy interesante que a mí me sirvió mucho cuando lo entendí, es... Bueno, el de dev es para desarrollar, tiene sentido que es corrar él, ¿no? Pero, en general cuando vos querés desarrollar una aplicación, está buenísimo, tanto la gente de Scikit lo hizo para Now y para Next, es... Vos tenés tres pasos cuando tenés que desarrollarlo. O sea, ya sé que vos que tienen mil millones de pasos en su chain, que sé lo que sea, pero... Instalás dependencias, compilás tu código, y lo ejecutás. Bueno. Empie en install, empie en run build, empie en start. Eso me parece muy piole, y es algo que no solo aplica Next, aplica todo. Y esto lo simplifico bastante. Bueno, eso es lo único que tengo que hacer. Y ahora corro dev, porque tengo que desarrollar, ¿sí? Perdón, me lo voy a decir, ah, ya lo tengo que crear. Bien. Otra cosa que querés, es una cantidad llamada pages. Eso es lo único que hay que crear. Está vacío, ¿sí? Pages no tiene nada. Para que me crean, está vacío. Envien run build. Bueno, esto lo que estoy haciendo es corriendo Next. Next, tiene un cliente y un servidor, ¿sí? Corre el cliente, me dijo en un segundo y medio, compilo, y que vaya a localhost 3000. Bueno, ¿qué va a pasar? No tengo nada. Tiene sentido, ¿no? Porque no escribí ningún código. Bueno. Básicamente, lo que te dice Next es, mira el trolley como hay. Next te dice, vos haced lo que yo te digo y va a andar todo bien. Bueno, Next lo que me dice es, para manejar, tus rutas, digamos, va a ser tu file system. ¿Está bien? Que eso viene de PHP, si, bardea, pche, lo que quieras, ese está buenísimo. Porque, tipo, quiero que lo logran en el about. Pa page y para about, ¿sí? Buenísimo. Genial, me resolvió el tema de las rutas. Aot.js. Y básicamente, lo que me dice Next, es que yo tengo que exponer, en mi bruta, en pages barra, lo que quiero decirle, un componente React. Y yo voy a escribirle primero el componente React más fácil que existe en el universo, que es exporto. Seguro no entiende export default, y eso a lo cual le puedo aplicar. Esto es una función. De hecho, vamos a escribirlo como una función vieja. por si alguien, todavía no dio esto. Y vamos a devolver, un tal H1, que diga, meterjave. ¿Está bien? Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a guardar. A ver, vamos a guardar. Borrán los móvulos, instalá de vuelta. Ahí estaba. ¡Ah! Tenía la barba en la nación arriba del H1. Bueno, les voy a mostrar. Hola, bla, bla, bla. ¿Sí? Guardé. Está bien. Funciona. Y básicamente, como les dije, no tengo que, eh, no he pescado nada, ¿no? Así es, con borro y loading, quito la bola, y, como ven, AS, D, ASD. Tiralo y con más, 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 más. Ahí está, ASD. Ah, no ven nada, ¿no? No, nada. Bueno, hay un H1, no sé si lo ven. La matriz. ¿Lo ven acá? Claro, está ajustado. ¿Lo ven acá? Claro, está ajustado. Acá. ¿Lo ven? Mi hermoso. Ah, no, soy un chondo. Bueno, créanme. De hecho, hagamos la prueba. No, no soy la font que tengo acá, eh. ¿Ven? ¿Ven? Bueno, ven acá, acá está bien, salgo yo. Refresqué, y si ya funcionó. ¿Sí? Bueno, anda sin hardscript. O sea, igual la discusión es que anda con sin hardscript, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, o sea, está el H1 que no vieron, lo ven acá porque no tengo hardscript y funcionó. Entonces, básicamente, está haciendo un poco lo que les prometí. O sea, hace... Me está mandando la font. Pero... Básicamente está haciendo todo el splitting, porque... Ahora, a ver, que solo... Me baja lo que necesito. Para ya mostrar. Hace... Cerro ese rendering. Yo estoy usando acá una root function, o sea, que tiene S6. Tengo React. Tengo todo lo que les... Más o menos les prometí. Y ahora... Les voy a mostrar un par de cosas más. Next1 lo que hace básicamente es ofrece una solución de CSS, que se llama... Glamour. Está bastante buena. ¿Por qué? ¿Y por qué ofrece solo eso? Porque... Como dije antes... Vos querés que cuando entres a la página se vean los estilos, y después... O sea, el servidor es mi cliente. Entonces vos no podés usar lo que quiera de CSS, porque no sabemos cómo vender bien el servidor. Entonces vos podés decirle... Imports CSS. Y yo le voy a decir que esto... Para mí es un div. Perdón que lo haga feo, pero es lo que hay. Y yo le voy a decir que... mis estilos... Son objetos... Alguien hizo CSS en JS. Básicamente es... Le pasas como en line styles. No sé... Mi title... Le voy a decir... Que es color red, ¿sí? Los diseñadores pueden tapar los ojos. Y básicamente lo que les estoy diciendo es... Usame el... O sea, poneme el título rojo. Básicamente, ¿sí? Ahí está, ahí está. Y si voy a... Al search... Ah, no van a ver nada. Pero bueno... Esto... O sea... Me lo va a tirar en el HTML... Y me lo va a tirar en el... Al search... Ahí está... Color red. ¿Ese wrapper del CSS... Se lo termina mandando al sign? O sea... ¿Por eso lo esperaría? Porque termina... Porque en el... Ah, hay dos formas. Tipo, podría haber hecho eso... O class name. Soporta las dos. Esto es más lindo para mí. Pero básicamente te da una cosa de CSS que... Lo tira en el SuperHTML... Y después lo devuelve. Y después... Eh... A ver... Vamos a verlo por doctor... Lo otro que tiene... Un par de cosas piolas es... ¿Vieron que les dije que tienen code splitting? A ver... Te voy a mostrarles que no estoy chamuyando. Mmm... From... NextLink. Entonces vamos a ver... Yo por otro link... Eh... About... Y... Cuando va a click en About... Va a ir a quitar ya ahí así. ¿Si? Buenísimo. Genial. ¿Pero vieron que se bajó aún algo? Bueno... La cosa en realidad es que... Esta cosa... Te va... O sea... La idea es que... El client-side routing... Ya te lo hace solo. No hay mucha explicación más. Entonces... La cosa es que vos... Yo escribí... O sea... Lo único que tengo que hacer yo... Es... Lo único que tengo que hacer yo... Voy a... Ir a... Pages... Index.js... Y le digo... Este es mi componente... Lo exporto... Y funciona. Y voy a... Pages... About... Y funciona. ¿Si? Unos problemas de... De lectura... Pero ahí está bien. Básicamente... O sea... Next1... Es eso. Es tipo... Vos hace esto... Y va a estar todo bien. Si te tenés que explicar que... Los tags... Por ejemplo... En el link... Sean... El link de Next... Y no... Mandar retirando... Vos podés tener un tag-up... Pero el tag-up te va a hacer lo que quieras. El tag-up... Pero vale. Eh... Digamos parte de algo... Ah bueno... Y la otra cosa es... O sea... Esto también es lindo... Pero no hice nada... Es tipo... O sea... Por haber escrito HTML... ¿No? Pero... Alguien me preguntó... Si podés usar... Si tenés que importar React... No hace falta... Eh... From React... Yo también puedo usar... Que es lo más útil... Eh... Ahí importé React... No, pero... Next te... Baja React... Ah... Next1 te baja React... Mi Class Home... Que extiende... Eh... React.component... Si... Si alguien no entiende a React o algo así... Me pueden preguntar... Y después explicarlo así... En realidad... Eh... Mi función de render... Va a devolver esto... ¿Si? O sea... Hasta ahora estoy igual... Vamos a ver si... Le dije algo... Que no... No... O sea... ¿Ven a quién? De todo... Da igual... Perfecto... Bueno... Pero... Les contaré... Es que el gran problema... Al menos para mí... De cuando... Tenía que hacer... Estas cosas... Universales... Digamos... Es como agarrar data en el servidor... Prenderla en el HTML... Mandárselo al cliente... Que el cliente entienda... Qué está pasando... De hecho... Escribí un post del año pasado... Sobre cómo hacerlo con React Redux... Otro guardo, malo. Pero, de hecho, Jason, el creo del cliente es el link que pasaba donde preguntaba porque no había mucha gente que estuviera haciendo eso. ¿Qué dice React? ¿Qué es el Next? Next tiene una solución que a mí me gusta muchísimo más, y es... Las clases de React tienen toda esta idea del life cycle, que es... Bueno, ¿qué pasa cuando estoy por entrar a una... cuando un comente está por montar? ¿Qué pasa cuando se está por ir cuando está por desdibujarse, digamos? ¿Qué pasa cuando tengo que dibujar? Bueno, dice, bueno, hagamos una más. Se llama static. Es async. Esto es async await. Que si no saben qué es, les voy a publicar, pero está buenísimo. Que lo expliqué en el pasado en VWGS. Y ya es get initial props. Básicamente, lo que hace async es que me permite usar esta sintaxis linda para promises. Pero en realidad yo lo que tendría que devolver es una promise. Entonces yo puedo hacer todo mi flujo async de ir a buscar data, y cuando termino devolver un objeto. Entonces, lo que está esperando ahí Next es que yo devuelva un objeto con propiedades. Y después eso yo voy a usar el render. Y esa cosa se va a ejecutar el servidor, me va a ejecutar el HTML, va a bajar al JavaScript, va a buscarlo y va a hacer keep up. O sea, va a hacer todo eso que, tipo, ningún otro, o muchos de nosotros no podríamos hacer, o nos tardía mil años, no hace solo. Ya que es una página que no procesa el JavaScript todavía, el HTML va a tener la data de todas esas promes. Sí, ahora vamos a ver todo. Vamos a ver primero, tipo, un objeto normal sin hacer nada sencillo. Que no sé, A, o vamos a hacer la típica. FU, VAR. Entonces yo acá, ya tengo disponible, FU, Sí, ahora Apparently, Y envés de Undo, Eins, Y bueno. ¿Sí? O sea, esto fue el servidor... Esto se ejecutó en el servidor. ¿Sí? Y me lo ejecuto en el HTML. Y si yo voy al about y vuelvo a entrar, me lo va a buscar en el hackrip. Entonces, lo que hace Next en realidad es... O sea, es más detalló y yo no quiero entrar mucho en este tema, pero vos acá incluso si querés podés preguntarle si estás en el servidor del cliente y hacer cosas. Pero la idea para mí es que los casos por donde podés, tipo que sea agnóstico, que funcione igual en los dos lados. Vos tenés reiki y XHR y haces lo que quieras, pero todas las cosas que vos podrías no saber qué está pasando y esto te lo hace solo. ¿Alguna pregunta más? Esto todavía es versión 1. Bien, hay un tipo, el bundle main está en 70k y después depende... Lo que está bueno es que, como que, no quiero decir la palabra escala, pero voy a decir, escala horizontal, cada página te va a su propio bundle. Yo hago un ejemplo de fetch, pero entre que no veo nada acá... A ver si funciona... Ahí. Bueno, vamos a hacer algo súper simple y es... Vieron que ya me bajé isomorphic fetch, entonces puedo hacer fetch en el servidor del cliente. Esto es importante, tenés que usar librerías que funcionen en los dos lados, ¿no? Y le digo... 1... 2... 3... ¿Sí? ¿También dijo? No. Eh... Await... Fetch... Vamos a buscar a Bingham que está pasando con este repo... Entonces, lo que hicimos fue, en GetRigialProps, te mando el primer request, cuando entro al HTML, el HTML te escupe cajitas, vieron como Facebook que te escupe tipo el placeholder, y cuando hacías ComponentiveMount, ahí desde el cliente tirábamos el request. Entonces, pues permite padronas que están buenas como ese. Y como les dije, esto a sync await, es como... o sea, por user promises, lo que sea, pero es bastante lindo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo se lleva esto? Si se lleva... Sí. Con... algún tipo de... vector, de imán... Bien, yo hice el ejemplo de Redux, por ejemplo. O sea, lo que tenemos en el report es... Tenemos tipo un millón... O sea, una de las formas que tenemos de explicar cómo funciona esto... Espero hacerles zoom mortal a todo. ¿Ven ahí? Sí, sí. En la carpeta examples... Redux. El primer ejemplo que hicimos fue el de Redux. Porque justamente de lo que hablamos era... Bueno, la gente lo primero que iba a pedir es cómo usar Redux. Está acá, sí. Es un toque. Store.js. Básicamente lo que... La técnica... ¿Ves acá que está mi linda carita? ¿Informado? Eso. Básicamente lo que... Lo que hicimos ahí es... O sea, es lo que se hace siempre con Redux en el servidor. Cada vez que haces un request, te creas un nuevo store de Redux. Le llenas de cosas. Le escupís el... Digamos... Tu... Data inicial. Y después... El store. Te haces un store global, digamos... En... En el cliente. Y... Y agarras de ahí. Creo que no me estoy re contrapasando. Ah, me reviví y pasé mal. Todavía no le dije nada del futuro. Bueno. Eh... Pero... Te muestro un segundo... Index. El index. Básicamente el index tiene el provider de Redux. Y le llenas el store, ¿sí? Y acá inicializa el store cuando entra al cliente. O sea, la regla sería cada una de tus rutas o tiene que ser un... Eh... No. En general la regla es hacer un high-order component. Nada. Eso ya es más de real. Pero... La idea de next 1 es esa. ¿Sí? Es... Vos no tenés que saber nada. Vos hacés lo que yo te digo. Que es ponerme un coso de React. Y usame GetInitialProps. Y es todo fantástico. Eh... Y la otra cosa linda que hace es que si vos tenés... Eh... Assets. Después podés mapear... Vos sabés la cantidad de Assets. Después podés dibujar este... Tu Style. Lo que quieras. Y te lo mapea. Y lo último que voy a mostrar... Acá. En serio. Porque si no, no voy a poder mostrar nada de lo que quería mostrar. Lo otro que existe es... Head. From. Next Head. Y... En cualquier lado le digo... Head. Y le digo, no sé. Title. Hola. Y esto para mí cuando lo vi fue muy bizarro. Ah, no se va a ver nada. Ven que no va a ver nada. Pero el Title es Hola. Ahora. Yo lo estoy viendo en mi computadora. Entonces básicamente vos le podés tirar... Porque claro, no tenés el documento. No estás a cargo del documento del HTML. Solo de una partecita que se monta real. Entonces con Head tenés un acceso para afuera. Entonces ahí le podés poner tus Styles y le podés tirar todo lo que vos quieras. Eh... Bueno. Hasta ahí es... Creo que es súper rápido con lo que quiero mostrar. Y los bits de Racing se los voy a mostrar otro día. Bueno. Eso fue B1. B2 básicamente es... Escuchamos todo lo que tenía para decir la comunidad. Todos los casos de uso. Todas las enseñanzas. B1 era como esta es la solución que encontré. B2 es... Ya entendí que es lo que el mundo quiere. Entonces te doy acceso a un montón de APIs internas. Y vos podés hacer lo que vos quieras. Entonces... No voy a hacer datos de esto porque no voy a hacer ni un segundo. Solo quería poner un coser flaco. Y básicamente las adiciones nuevas de B2 son... Esto es muy zarpado. ¿Vieron que le gustó el next link? Bueno, next link ahora tiene una propiedad que es prefetch. Y... Si vos decís que un link es prefetch, te lo voy a ir a buscar al token. Entonces cuando vos haces click, no tienes que esperar a buscar el código al servidor, sino que ya está ahí, haces click y funciona. De hecho, si me da sitio de save, save.co, van a ver que hace click y funciona el token, porque pasa eso. De hecho, hay un millo muy interesante que hoy estábamos viendo, que era... Que vos podés no solamente pedirte que te cargue el código, sino que también te cargue las props iniciales. O sea, si mi data sé que no es data que... que voy a... que va a cambiar tipo segundo a segundo, yo puedo agarrar y decir, bueno, cuando el tipo hace hover, traeme todo el código y traeme las semillas de props. O sea, traeme la data. Andá a GitHub y buscame el nombre del repo. Entonces, cuando el tipo va a hacer click, ni siquiera tiene que esperar para ir a la base de datos y traer la data, sino que ya funciona el repo. Y Service Worker, ayer hubo... Estábamos conversando cómo hacer offline first, cómo hacer para que ande offline de una a tu sitio. Y ayer justamente Adios Money, el de Google, entró a la conversación y como que querían pushar desde la de Google. Así que seguramente va a ser algo rápido. Después del... O sea, la acción que estoy diciendo, ya está en súper beta, ya va a salir. Después de 2.0 y de 2.1, en 2.1 va a estar el tema offline first. Programatica API, te voy a mostrar el ejemplo en GitHub, porque ya no tengo tiempo. Básicamente ahora te podemos exponer... Se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar, no se lo voy a mostrar encodiando yo. Examples. Por ejemplo, el Express. El Express no vamos a seleccionar. Bueno. Básicamente ahora Next, vos podés requerir un node. Vos tenés un server .js que agarre Next. Hola. Sí. Y vos le decís, bueno, preparame Next, que básicamente voy a ir a buscar todos tus pages, a hacer toda la bola de los bundles. Y una vez que esté listo, spawneamos un Express, como hacen todos los días. Y este ejemplo, por ejemplo, cuando entras a barra A, te renderé a barra B, te renderé a barra B, te renderé a barra B. Y cuando entras a cualquier otra cosa, te dice Next, ocúpate. Esto lo que hace es que todo el tema de routing Quilombo lo resolves de tu lado. Incluso con Express podrías usar tus rutas, tus rutas distintas. El problema es que en Next 1 vos tenías que usar query strings para todo. Tipo ID o algo. Acá podés ser lo que quieras. Hay ejemplo Express, hay ejemplo de HappyJS que se lo hice yo, hay un millón. Pero bueno, la joda siempre con Next, es decir a los ejemplos de los que no saben bien cómo va. El documento es extensible. O sea, vieron que yo le dije que tenías head para tirarle cosas arriba. Bueno, ahora vos haces pages barra guión bajo document.js y vos podés hacer lo que quieras. Por ejemplo, yo hice el ejemplo de ANP, Google AMP, no sé si lo conocen. Pero además, Google AMP es yo que vine a elaborar con medios, tantos como locos. Google te dice, vos publicarás, nada más de todos tus artículos, publicarlos con un HTML particular mío, que es un subset de HTML. En realidad es un subset, es algo parecido, que se llama AMP-HTML, AMP-Image, todo así. Y Google lo agarra, te muestra un carrusel lindo y anda rápido. ¿Sí? Pero todo lo mío lo tiene que tener, porque si no Google no se lo muestra el río. Lo que pasa es que para tener eso necesitas acceso a todo el documento. Bueno, si ven pages barra guión bajo document, yo básicamente a React le tuve que decir que me banque usar los AMP atributos, porque React no te deja meter cualquier HTML. También nos va a pasar cuando usen ARIA, tienen que hacerlo también porque no se banca ARIA. Es ridículo para mí. Pero bueno, yo le dije, bueno, hacerme todo custom, incluso al HTML, al tal HTML le tiene que decir que es AMP. Entonces, lo que te permite ahora con el document Next, es que vos tengas control sobre lo que quieras hacer. Y esta es la forma en general en la que se hace, que puedas hacer tu custom CSS solution. Next ofrece algo que está muy bueno para demostrar, pero vos podrías usar Style Components, por ejemplo. O Style Components, ¿no? Entonces vos usas tus soluciones CSS que quieras, pero en realidad tenés que agarrar el documento y decirle, che, mira, server-side, tenés que hacer este código. Entonces para vos poder explicarle a Next que querés ahora esa solución de CSS en el servidor, tenés que poder extender esto. O sea, eso te permite también hacer las soluciones CSS que quieras, o hacer Google AMP, o hacer lo que te pinte. Tenés un next.config.js o config.next.js que te permite, te expone un objeto donde vos decís tipo webpack, y le pasas la condición de webpack que quieras, o babel y la confesión que quieras, o usas tu .babel.rc Y básicamente, como dije, te decía, ah, bueno, agreguen tal feature, tipo tal line de Babel o tal preset. Y es como, está todo bien, agregatelo vos, y podés hacer lo que quieras. Hay un preset de Babel que es Next, y si vos usas el preset de Next, que es el que requiere para todo lo que hacemos nosotros, funga bien. Y después, para mí algo que era fundamental, y que hablamos mucho, y que está esperando mucho, es multiple renderings. Ahora que yo te doy acceso al document, vos en vez de React, ah, el gran cambio es que ahora además, Next tenés que React y React DOM son lo ya build dependencies, por dos problemas. Uno, porque vos estás usando React en DL, ponele que tiene cierta versión de React, y después tenés Next, que tiene otra versión de React. Entonces, que tenés dos versiones de React, no podés usarlo, es incompatible. Entonces vos tenés que instalarte tu versión de React, pero te usás la que te pinte. Tú usás la de React en DL, y no tenés que andar con ese valor. Pero también para lo que sirve es, y si yo en vez de React quiero usar Preact, o quiero usar Inferno, bueno, ahora podés. De hecho hay un ejemplo que es With Preact, With Inferno, entonces en vez del bundle S de 70k, te voy a hacer más de 20k, ponerlo. Que está buenísimo. Y luego, el último cambio, que no mencioné, está el JSX. Para mí es uno de los grandes cambios de API. O sea, el resto de las cosas, en general, si vos no tocás nada, está todo bien. El otro gran cambio, es que, me separo esto, usa Stach.jsx, no voy a... No, no se los voy a aclarar, porque no llego más. Pero básicamente, ahora, en Next, por defecto, usa lo que llama Stach.jsx, que lo hizo Sain también. Y esta es la sintaxis. Básicamente, vieron que, antes yo ponía como el CSS, le pasaba, tiene un objeto aparte, y le pasaba cosas. Esto ya está en CSX, que es, yo adentro mi componente, hago un tag style, le digo el tag SX. Y le paso un string con CSS. Entonces CSS, como si usó un diseñador y usaban CSS, este CSS, el mismo. Cual es toda la joda, que ahora, este CSS está en scope. O sea, si yo, si tengo un punto, algo con clases hello, o en cualquier otro lugar, no le voy a aplicar el color rojo, o lo que sea, el gris este. Lo que va a hacer es, solamente darle bola a este componente. Esto es lo más parecido que tenemos a lo que van a hacer los web componentes en el futuro. Ese es uno de los grandes cambios, que a mi más me gustó. Pero, como mostré, ustedes pueden usar el gris este CSS que les pinta. Y, me super pasé, como siempre, pero les quería mostrar un detalle de cuán rápido está yendo el desarrollo. Cuando yo estaba, les quería mostrar el ejemplo de Google AMP. De hecho, te lo voy a mostrar muy rápido. Más rápido, más rápido. Bueno, dale. Eh, muy tarde. Se los quería mostrar, entonces instalé y me di cuenta que no andaba algo. No, no, Teníamos un problema antes que se fixeó, básicamente. Entonces, le tiré un pull request cuando estaba sentado acá a Guille. Y... Eh... Ah, lo hice yo. Ah, ahí salió. Pasó menos de un minuto, se lo prometo. Estaba mergeando. Eh, va muy rápido. Eh, así que, esto sí, se lo tirás una hora. Y... básicamente les voy a mostrar el ejemplo. Rompí todo. Ya está mergeado. Ah, es un teléfono ya. Ah, aquí está. Bueno, no importa, se los puedo mostrar. No lo fixé. Pero básicamente, va rápido. Eh, así que eso. Nada. O sea, Next, está yendo rapidísimo. Está rápido que rompemos todo. Pero... Estos son los cambios más grandes. Los tuve que decir muy rápido porque me prefiero el tiempo. Y la cosa es que viene después... Eh... Vieron que, o sea, vos podés hacer... Al lado de Pitches hay otro escritorio que es Assets, y le podés tirar todos tus Assets. Y hay muchos problemas de, por ejemplo, con Service Worker y todo eso, que es, necesito que mi Routes esté en el path que yo quiera, en barra, en barra, no sé qué. Entonces podés configurar esas cosas. Eh... Ahora solamente se puede configurar un webpack y Babel, que es lo más importante, pero la gente está pidiendo otras cosas. Diré en Miki Imports, que tenemos un pull request, pero que faltan un par de detalles, que básicamente existe en punto import. ¿Ves? Que alguien me ha preguntado lo de code splitting. Vos además podés decir, por ejemplo, yo en mi app de realidad virtual te cojo mi error, que pesa 300 mil millones de cash. Entonces, yo puedo decir, bueno, cuando alguien quiere hacer click adentro de mi página, adentro, en esa parte y ver el editor, recién ahí, un speeder bundle de de CodeMirror, y eso es automático. Yo digo System Import CodeMirror, y Next ya sabe, en realidad Webpack ya sabe, que tiene que hacer un bundle específico para eso. Eso se viene. Y offline first, que es muy importante, y muchos más, evidentemente Valls. Eh... Otro... Otro brazo. Y... ¿Preguntas? No hay tiempo. Hay tiempo para preguntas, solo quería aplaudirlo precozamente. Perfecto. Ok. Bueno, una pregunta. O sea, firmero, radicia. El sueño de arrancar el aplauso, ¿no? Sí, sí, está bien. Una pregunta. Eh... ¿Qué manera se ofrece, o sea, si es fácil solamente ser documentado, para cortar el tema universal, y no sé, quiero hacer acceso base de datos? ¿Dónde lo hago? ¿En carpeta server? Bien. Eso es súper importante. Esto es lo que Kyle Simpson dice, que es como el middle server, por idea, algo así que se llaman. O sea, es el server del frontend. como botella que te la tuya, ¿qué tal? y ahí y Gracias por ver el video.